A través de un seguimiento, las autoridades lograron detener a tres presuntos integrantes de la estructura criminal a Nueva Generación, operativo que se ejecutó mediante órdenes de allanamientos a inmuebles donde además se incauta armas de juego y sustancias ilícitas. La Policía Nacional en el municipio de Cartago, en el barrio Boulevard de las Villas, gracias a la información oportuna por parte de la comunidad y al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, mediante una diligencia de registro de allanamiento, logra la captura de tres personas, a quien se les incauta dos armas de fuego, una pistola marca PPK calibre 7.65 y otra pistola calibre 9 milímetros, 30 cartuchos 9 milímetros, munición 7.65, proveedor para pistola 7.65. El allanamiento se llevó a cabo en el barrio Boulevard de las Villas del municipio de Cartago, logrando la captura de tres personas en flagrancia y la incautación de un arma de juego tipo pistola calibre 7.65, un arma de juego tipo pistola calibre 9 milímetros de fabricación artesanal, un silenciador, 30 cartuchos calibre 9 milímetros, 30 papeletas de cocaína, 10 bolsas de marihuana, tres motocicletas y ocho dispositivos móviles. También se incautan 10 bolsas, en las cuales en la parte interna contenían marihuana y 30 bolsas que en la parte interna contenían clorhidrato de cocaína. Es de anotar que también se incauta un supresor de silencio para ser utilizado con estas armas de fuego. De acuerdo a la investigación del grupo de la SIJIN de la Policía del Valle, se logró identificar que estas personas vendrían dinamizando acciones sicariales en medio de la disputa territorial en el casco urbano de Cartago y municipios aledaños. Por parte de la comunidad es que al parecer estas personas están inmersas en unos homicidios que se han presentado tanto en el barrio República de Francia como otros homicidios que se han presentado aquí en el municipio de Cartago. Fueron dejados a disposición de la autoridad competente y es materia de investigación. A estas personas el juez de descontrol de garantía le da medida de aseguramiento en centro penitenciario. Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General, donde un juez de control de garantías, después de culminada la audiencia de legalización e imputación de cargos por los delitos de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, municiones y o asesorios en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, dictó medidas de aseguramiento en centro penitenciario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!